Días nublados y fríos en mi cerebro, dolor y desesperación por no haber podido hacer nada, rota del alma, en mi entrefuego, dolor, llanto, angustia, tenerte tan solo unos instantes para después perderte, una despedida inesperada, sin beso, sin adiós, solo el recuerdo de tu luz en mi corazón, por siempre mi amor. Música 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 Música